Este jueves primero de agosto entró en vigencia la ley Karim, legislación número 21.643 que nació en honor a Karim Salgado, funcionaria que se suicidó en el año 2019 tras sufrir acoso laboral en la ciudad de Chillán y que busca erradicar diversas malas prácticas en los entornos laborales. La misma ley establece que las conductas de acoso o violencia, a la vez que obligan al Estado y empresas a implementar protocolos claros de prevención, investigación y sanción del acoso, maltrato y violencia de género, estableciendo que los trabajos deben ser libres de violencia. Aquello precisamente hoy se encuentra en entredicho, luego que se ventilaran denuncias al interior de las secretarías regionales ministeriales del MOP, Gobierno y Bienes Nacionales respectivamente, lo que inclusive ha derivado en que se investiguen a nivel penal. Desde los gremios solicitaron al gobierno que dé el ejemplo. Debería este gobierno estar el ejemplo y no debería continuar con estas instancias de acoso, de maltrato, en específico a las autoridades. Venimos de una situación en la cual estuvimos, quienes están gobernando estaban por el cambio de una nueva constitución, en la cual había situaciones de los trabajadores de perspectiva de género. Hubieron óvulas feministas anteriormente, entonces se sabe, quienes están acá ahora como autoridades, saben de lo que estamos hablando, saben lo que es perspectiva de derechos, saben lo que es perspectiva de derechos humanos. Y lamentamos que este gobierno se haya alejado tanto de los trabajadores y trabajadoras. Los casos de acoso y violencia también han sido denunciados a nivel municipal. Una de las entidades más cuestionadas es la que dirige Carlos Gatica en Coyaique, con juicios laborales perdidos y pendientes, en el cual, durante el último tiempo, se han suscitado destinaciones de funcionarios sin su debido consentimiento. Actuar de la administración que obliga a los trabajadores a estar en alerta. Bueno, estamos en alerta, hace bastante rato que estamos en alerta en el municipio por todas estas situaciones. Y claro, en épocas de campaña se pone un poco más difícil la cosa, pero ahí estamos aguantando, estamos trabajando con los colegas que están siendo vulnerados. Es más, hace, no sé, la semana pasada, dos semanas, hubo una nueva destinación de varios funcionarios en la municipalidad. Todos estos colegas los tenemos con licencia médica, porque fue muy fuerte todo. O sea, y tenemos la sección de presupuesto y la sección de licitaciones, están todos nuestros colegas con licencia médica en este momento. Una de las primeras reparticiones en movilizarse fue el Ministerio de Obras Públicas, tras conocerse la renuncia del CEDEMI Patricio Sangüesa por un presunto caso de maltrato, acoso laboral y o sexual, que gatilló que manifestaran su malestar ante el lento avance de denuncias anteriores, versus la rapidez con la que actuaron en el citado caso del exjefe de servicio. El último número que nosotros teníamos eran siete. Quiero hacer un alcance. La situación no es que tengamos procesos que llevan diez años, sino que tenemos más de diez años con denuncias. Ahora, de que sí, los procesos han llegado a estar tres, cuatro años, sí, y que lamentablemente, que sea, digo, no lamentablemente, pero no hay unas investigaciones claras, es lo que nosotros tenemos la esperanza de que con esta nueva ley, donde se indica cómo se deben realizar los procesos, podamos llegar a mejor puerto en el sentido de que las víctimas sí se han escuchado. Consultado el gobierno sobre las denuncias en tres de los ministerios a nivel regional, el vocero subrogante Tomás Laibe dijo desconocer si existen más denuncias en otras reparticiones, a la vez que aseguró que en el caso de Tatiana Plá, el tema debería resolverse en cuestión de semanas. Lo importante primero es finalizarle el proceso de investigación. ¿Pero tiene plazo? Estamos, yo diría, avanzados en más de la mitad del procedimiento, que es el levantar las entrevistas, el contrastar cada una de las acusaciones, y luego viene un proceso en el cual se evalúa, digamos, cada una de ellas y se llega a una resolución por parte del... Eso debería ocurrir en las próximas semanas, deberíamos tener novedades respecto a este procedimiento. Y también se han levantado otros casos donde también es importante aclarar que, por ejemplo, lo que ocurría en Vienes Nacionales, no efectivo, esos casos fueron rápidamente despejados, entonces también es necesario poner, aclarar la situación en la que se encuentra cada denuncia, cada situación, cada seremi, porque no son todas iguales, pero en cualquier caso es importante respetar que los procedimientos se desarrollen de forma correcta por respeto a todos los intervinientes. De esta manera, hoy se da inicio a un nuevo proceso al interior del Estado y las empresas con la entrada en vigencia de la ley CARIN, la que entre otras cosas incorpora nuevas definiciones legales y perfecciona a las existentes, como son el acoso laboral, el acoso sexual, la violencia en el trabajo ejercida por terceros ajenos a la relación laboral y la no discriminación, además de incorporar la perspectiva de género en las relaciones laborales de manera explícita y refuerza el rol de la dirección del trabajo y la contraloría en los correspondientes procedimientos de investigación, todo con el objetivo de dar garantías a los y las denunciantes.